¡Ah! ¿Te diste cuenta, señoras y señores? Llegó el momento oportuno a través de las cámaras de donde hay, donde hay uno, compa, ataja, coge, que ahí va. ¡Sí, señor! Porfirio Castillo, Elio Esprúa, Jorge Sánchez, Armando Alonso, Bebo Batista y de igual manera. ¡Carlos Benítez! ¡Sí, señor! A mí me gusta escuchar esta bellaquera para ver qué es lo que pasa, compa. Se echan un torrente de Sacabón, Llanero. Prueba de agilidad mental, el que pega primero, pega dos veces, son cuatro. ¿Cuántos son los tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo le dejo este torrente elegido para el que quiera. Uno, dos, dos, y aquí está el Golden Boy, el Negrito de Chorrera. A mí me gusta cantar, a mí me gusta cantar, a nadie le tengo miedo. Yo no ando con enredos si yo vine a improvisar. En este bello lugar, yo canto con la decencia y tengo la consecuencia. Y aparte de sí, yo quiero que el que me ataque primero se atiene a las consecuencias. Se atiene a las consecuencias, se atiene a las consecuencias. Yo canto sin titubeo, no quiero dejarte en feo frente a esta concurrencia. Hoy me sobra la paciencia, hoy me sobra la paciencia. Gracias le doy el arcano, soy de un pensamiento sano. Por algo es que soy favorito, no me gana este cholito, mucho menos un colombiano. Sabrás que no es colombiano, sabrás que no es colombiano. Es más, decirte quisiera, el representa Chorrera. Con el micrófono en mano, este humilde ciudadano. Yo me mantengo sereno, con el micrófono en freno. Cuántas te has podido dar, si él no me puede ganar, estos locos mucho menos. Empezaron la porfía, empezaron la porfía. Hoy acá hay clasas abajo. Soy un cholo que me fajo improvisando poesía. Me sobra sabiduría, la gente escucha dónde está, yo que vine desde allá. Que me sobra rapidez, voy a amasarlo a los tres y nos sale un clase A. Ya dejen la misma rima, ya dejen el relajo. Por acá en claro hacia abajo, soy el rey de la tarima. Soy el cantor que lo estima, soy el cantor que lo estima. Que engrandece la cultura, tengo la literatura. Aparte yo no soy flojo, demasiado pargo rojo. Para esta revoltura. Para esta revoltura, para esta revoltura. En un verso improvisado, eso queda demostrado. Que a usted le falta cultura. Eres una miniatura y no monojo por eso. En tu cara, te confieso, yo canto con nitidez. Porque no se unen los tres, a ver si me hacen peso. Yo si tengo nitidez, yo si tengo nitidez. Y una cosa, si te digo, tú hoy no puedes conmigo y vas a pedir los tres. Yo tengo la sensatez, yo tengo la sensatez. Con el micrófono en freno, yo soy bueno entre los buenos. En mi vida de ti me destaco, no me gana. Este es flaco y este es loco mucho menos. Sabes tengo gentileza, sabes tengo gentileza. Y en el beso yo converso, pero al lingo del beso, yo soy tu dolor de cabeza. Sepa bien la gentileza, sepa bien la gentileza. Con mi tamaño pequeño, despiéndese de ese sueño. Cago tarde cantadera, si lo vino a darle afuera, un cholito capireño. Para aquí no tienes gozo, tú y aquí no tienes gozo. Frente a un fulano de tal, estás cantando tan mal, que estás durmiendo belloso. Yo soy un cantor famoso, que ha llevado la estructura de tanta literatura. Para llenar a un jardín, soy demasiado Merlín, para tanta revoltura. ¿Qué le he pasado al de Chorrera? ¿Qué le he pasado al de Chorrera? Que se encuentra superior, yo pienso que a lo mejor, hasta que llegó la carrera. A mí nadie me supera, a mí nadie me supera. Lo sabe la sociedad, mejor dicho, claridad. En un momento hasta el fin, yo soy ese paladín que llena la humanidad. Oiga la mujer bonita, y mañana me voy con ella. Yo me voy con ella, por la mañanita. Oiga la mujer galana. Aunque usted no me lo crea, yo con cualquiera me bajo. Tú no haces el trabajo, te vuelves pura correa. Aunque usted no me lo crea, aunque usted no me lo crea. Se lo juro por mi madre, el que el pecho me taladre. Cuenta, te has podido dar, canta si vas a cantar. Hoy le digo a mi compadre. Mi compadre me retó, mi compadre me retó. Escucha decirle voy, el ispru el golden boy. O sea, es el muchacho yo, la gente cuenta se dio. Yo tengo la artillería, es más decirle quería. Y en cuanto a comparación, este es Ramito Voltrón. Y esta es como María. Mi rima tiene fragancia. Mi rima tiene fragancia. Aprendí a versificar. Y este no puede ganar con unas rimas ignorancias. Yo lo manejo a distancia. Yo lo manejo a distancia. Aprendí a versificar. La gente suele escuchar. En tarde de cantadera. Vine a darle una cuera para enseñarlo a respetar. Lo tienen que respetar. Lo tienen que respetar. Para mí eres un campeón. Estamos en Beja y el reyón. En el verso de cantar. Es más me van a escuchar. Es más me van a escuchar. Entre hombres y mujeres. Y usted por sus deberes. En el arte de cantar. Si se quiere embellacar. Embelláquese si quiere. Oiga la mujer bonita. Oiga la mujer bonita. Mañana me voy con ella. No menciones a María. No menciones a María. Y era Mito Viltrón. Que es grande de corazón. En toda la geografía. Es más decirle quería. Aunque el pecho me paladre. Se lo juro a mi compadre. Espero que no se asombre. Quiero cante como hombre. Hoy le pido a mi compadre. Como hombre siempre canto. Como hombre siempre canto. Represento a las chorreras. Hago grande. Cantadera. En Veragua. Y en Los Santos. Escucha digo entre tanto. El verso no tengo enredo. Y hasta decirle yo puedo. De Chiriquillo salí. Y puedo decirle aquí. Que a ni uno le tengo miedo. En toda la patria entera. Yo levanto mi bandera. Yo levanto mi bandera. Soy un hombre que me bajo. Soy un cholo de trabajo. Soy al bando en clase A. El que respeta en Panamá. Es aquí en clase abajo. Ahora que estamos acá. Ahora que estamos acá. Lo explico sin desengaño. Se vuelve puro tamaño. De ahí pa' abajo, maná. Yo viajé de Panamá. La gente cuenta se dio. El tigrillo improvisó. Sabe que yo soy la ley. Este manda allá en el rey. Pero aquí lo mando yo. Yo le digo a Estebocón. Yo le digo a Estebocón. En un verso improvisado. Varias veces lo he callado. Y hoy no será la excepción. Soy noble de corazón. Aunque el pecho me taladre. Permítame que le narre. Vuelve de nuevo. Repito. Cánteme como hombrecito. Hoy le pido a mi compadre. Le tocaba a Ilo Esprúa. Le tocaba a Ilo Esprúa. El hombre ya lo enseñó. Pero un cholo como yo. Soy Armando y continúa. Cantando no uso grúa. Cantando no uso grúa. En todo mi Panamá. La gente escuchando está. Que yo soy una lombrera. Vino a darle una cuera. Armandito, el clase A. Disculpen, pero diré. Disculpen, pero diré. Con mi décima espinel. Que esta clase de nivel. Hace rato lo pasé. Ahora improvisaré. Para cantar la poesía. Es más decirles quería. Y hasta me acomodo el gorro. Pero con estos chogorros. Bajé mi categoría. Bajo su categoría. Bajo su categoría. Cuenta yo me pude dar. Y lo pongo en su lugar. Veinticuatro horas al día. Sin nada de hipocresía. Sin nada de hipocresía. Permítanme que les narre. Aunque el pecho me tararre. En una improvisación. En una improvisación. Cánteme como un varón. Hoy le pido a mi compadre. No me gusta ofender. No me gusta ofender. Porque soy de los que piensan. Y a cuanto verso la ofensa. Muy bien no se suele ver. Siempre debe de tener. Un criterio muy discreto. Hay que ser cantor completo. Y tener cultura mucha. Si todo el que no se escucha. Merece nuestro respeto. Aquí está el Golden Boy. Aquí está el Golden Boy. También gerente del verso. Y sin hacer el esfuerzo. Por la patria que yo voy. Por algo soy el que soy. Por algo soy el que soy. Soy un hombre de fe. El hombre de conclé. Aquí vino la taustima. Y me sobre en la tarima. Con entusiasmo y con fe. Digan si pa' acá llovió. Digan si pa' acá llovió. O llovió con las campañas. O llovió en las montañas. Y cuenta no me daba yo. La gente significó. La gente significó. La gente significó. El bebé eso que no erro. Tú sabes que yo me aferro. Porque tengo la carisma. Porque cuando hay llovió. Porque cuando hay llovizna. Sabes que cualquier peje perro. Cuando hay llovizna y con fe. Pero no hay llovizna. Que no hay llovizna. Porque cuando hay llovizna. Ni no hay llovizna. Sino. No hay llovo. No hay nada. república entera, yo viajé desde Natal, por algo es que estoy acá, y sabe la sociedad tú hablas de humildad pero tú no tienes nada hoy hoy decirse lo quería hoy decirse lo quería si hay que dar guerra y aterro y usted me ha llamado perro porque anduve con su tía con el pasar de los días con el pasar de los días permítanme que les narre se lo juro, mi compadre cuenta te has podido dar, canta si vas a cantar, hoy le pido a mi compadre no me repitas la rima no me repitas la rima cánteme como los hombres que yo tengo mi renombre y yo tengo la autoestima sabes que voy por encima sabes que voy por encima en el verso improvisado soy humilde con agrado en el preciso segundo saludé a todo el mundo tú a nadie has saludado tú a nadie has saludado tú a nadie has saludado porque en el Dios yo confío todos son amigos míos aquí donde estoy parado siempre se lo he demostrado a donde quiera que voy y le manifiesto hoy espero que no se asombre cánteme como los hombres hoy le pido al Gondel Boy yo explico con gentileza yo explico con gentileza y yo no me quedo añeco llegué y pagué una de seco y estoy gorriando en mesa en mesa explicó con gran grandeza que viajé de mi cabaña y que ha dejado mi hazaña en los versos de Espinel si tienen presente el tigrillo de la montaña tigrillo de la montaña tigrillo de la montaña con entusiasmo y con fe es un hijo de cocle y Armandito lo regaña he demostrado esa hazaña ha demostrado esa hazaña en la república entera yo si soy una lumbrera se lo digo y no te piense yo regaño al ver a Fuenzi y a este negro de chorrera quizás yo sea el menor quizás yo sea el menor hoy cantando en la tarima pero cantando la rima yo me siento superior anda de mal en peor en un tema improvisado usted de cuenta se ha dado en esto de improvisar yo no me voy a enredar con tres viejos fracasados con tres viejos fracasados mientras el verso continúa pero Helio hay prúa él me hace los mandados aquí donde estoy parado aquí donde estoy parado mientras la riman al bolo y a este yo lo controlo algo decirle quería vamos a esperar otro día pa' que nos matemos solos yo pagué cinco de ron yo pagué cinco de ron porque vengo de la mesa cinco cajas de cerveza y no ando de bocón y en una improvisación y en una improvisación permítame que les narre en el verso de mi compadre cuenta te has podido dar y hoy les pude ganar se los juro por mi madre hay una rima sonancia hay una rima sonancia la gente bien la escuchó y hay un cholo como yo que se mantiene distancia la rima con la fragancia la rima con la fragancia soy hijo de panamá la gente escuchando está el hombre canta y recita que viva varelita y viva el mando el clase A y que viva varelita y que viva el varelita y que viva el clase A ahora que estamos acá en esta fiesta bonita que mi Dios me lo permita voy buscando alguna sede permite que no me enrede y aparte voy en un potro un aplauso para nosotros el más grande para ustedes y de esta manera y de esta manera le ponemos punto final al evento de cantadera en la tierra de que ahora abajo de Capil en la pista que broma bonita suena guitarra gracias a los probadores gracias al público porque viene José Melgar y para despedirse de este bonito público Marcelo Gádenas atentamente contento con el deber cumplido en este tremendo evento de cantadera de igual manera a los probadores y porque no a los guitaristas y a mi colega Alicero Sánchez que se despide este público bonito Alicero Ok, ok Gracias hermano Gracias, gracias Bebo, Batista Carlos Benite y el Departamento de Cuerda